Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista con uno de los candidatos que optan a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. En esta ocasión está con nosotros, ni más ni menos que la ganadora del Festival de Eurovisión Junior 2004, María Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada con el apoyo del público y muy ilusionada con este proyecto. Cuéntanos cómo estás viviendo estos días, eres candidata a volver al Festival de Eurovisión en esta ocasión al Festival Senior. ¿Cómo estás viviendo estos días desde que has ido proclamada candidata a representar a Televisión Española? Bueno, pues a nivel de redes y tal, eso, con mucho apoyo. También estoy trabajando duro en ello, ¿no? Bailando, cantando, haciendo de todo un poquito, ¿no? Y promoción, por supuesto. Y nada, estoy ligada con este proyecto, que tengo ganas de que sea la gala y saber ya todo y mostrar lo mejor de mí. ¿En qué están consistiendo un poquito los ensayos para la gala? Sabemos que no nos puedes decir mucho de lo que vamos a empezar. Mucho no, pero sí puedo decir que habrá coros en directo y habrá bailarinas también, una coreografía... ¿Somos chicas? Sí. Si hemos visto alguna foto que has subido a las redes sociales, ¿no? Ya salían esa coreografía. ¿Van a ser las mismas bailarinas del videoclip? Sí, perfecto. Una chica que no puede y la hemos cambiado por otra, pero como el coreógrafo tiene tan buenas bailarinas que no hay problema, o sea, que... ¿Quién es el coreógrafo? ¿Quién te va a hacer la coreografía? El marido de Pastor Azul. Sí, Francis Niño, que se ha anunciado hace unos días también, en el videoencuentro. Cuéntanos un poquito... La vida solo es una. ¿Es tu tema? ¿Por qué este tema? ¿Es el single de tu disco? ¿Por qué elegiste este tema? Primero porque yo siempre... es que como bien dice la canción, la vida solo es una, ¿no? Y yo soy muy positiva, soy muy alegre, muy extrovertida, muy cercana, y mi canción pues tiene todos los ingredientes, al igual que yo. Y es una de las canciones favoritas que tiene mi disco, y bueno, antes de hacer discos no teníamos pensado nada, ni planeado nada de Eurovisión. Pero bueno, como cumple las normas, pues decidí que esta canción fuera para la uso. ¿Por qué crees que esta canción sería buena para representar a España? Porque tiene toques españoles, latinos también, y yo creo que Europa te da eso este año. Entonces, yo creo que como yo soy en el escenario, yo creo que puedo conseguir. En 2004, cuando ganaste el festival de Eurovisión Junior, vimos a una niña de nueve años, muy espontánea, muy fresca, con mucho desparpajo. ¿Qué te da de esa niña que ganó Eurovisión Junior? Pues queda todo, realmente. Sigo siendo igual de espontánea, siempre digo lo que pienso, y en el momento hago lo que tenga que hacer, y nada, sigo siendo igual, disfruto, al igual de la música, que es lo que más me apasiona desde pequeña, y nada, luchando por cumplir mi sueño y por conseguir un objetivo. A mí, hablando de Eurovisión Junior, me gustaría saber, ¿cómo es el trato que os hacen a los niños en el festival infantil? Yo hablo de mí, para mí fue algo genial, increíble. O sea, volvería atrás, pero así. ¿Tú crees que Televisión Española debería volver al Junior? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque creo que los programas de niños son los más sanos, entonces los niños disfrutan haciendo lo que más les gusta, y yo pienso que sí, que volvería, se tiene que volver a esta clase. ¿Cómo viviste aquella experiencia en el año 2004? ¿Y cómo la estás viviendo ahora, no? Hay mucha diferencia, ahora estás en la preselección, no has acudido a lo que es el festival, pero bueno, en estos prolegómenos, ¿no? ¿Hay diferencias o no? Bueno, no hay mucha diferencia en el sentido de que yo también pasé por una gala en España para ir a Eurovisión, donde me dijeron, ¿no? Que en este caso también es una preselección. Pero bueno, la diferencia, cuando chica se tiene más energía, ¿no? Cuando es pequeña, cuando eres pequeña, pues tiene más energía, o sea, no piensas tanto en... o sea, no tienes tanta responsabilidad. Te limitas a disfrutar y ya está. Ahora sí hay más responsabilidad, hay que trabajar duro y hay que quedar todo. Vale, en ese sentido hemos visto algunas actuaciones tuyas porque hace muchos años en Canal Sur, también en Tu cara me suena, que estás haciendo algún tipo de preparación vocal, interpretativa. Cuéntanos un poquito cómo estás preparando... Sí, bueno, me estoy preparando, por supuesto, vocalmente. O sea, me gusta cantar en directo. Hay en algunos programas que no te dejan cantar en directo, ¿no? Pero siempre me gusta cantar en directo. Esta canción especialmente no me han escuchado cantando en directo, por eso tengo ganas de que llegue la gala para que puedan ver cómo canto esta canción en directo. Y nada, pues eso, vocalmente, bailando, entrenando, dieta, de todo. Están en forma. Están en forma. Tu canción es una de las propuestas en castellano de esta preselección. ¿Lo consideras una ventaja cantar en español en Eurovisión? Bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, respeto todos los idiomas, pero no voy representando Inglaterra, voy representando España. Y bueno, yo cuando era pequeña, pues lo hice y no me fue nada mal. O sea, más español a mi canción no podía ser y me fue genial. O sea, quedamos primeros y fue algo brillante. Entonces yo mi propuesta la quiero hacer en español por eso, porque pienso que es buena opción. En tu actuación en Eurovisión Junior hubo muchos elementos cañí, por así decirlo. Los abanicos, los lunares... Muy español. Muy español todo. ¿Va a haber algún elemento estético o extra en tu actuación? Bueno, lo que va a haber realmente es lo que me caracteriza a mí. Yo soy una persona muy presumida, muy... Como toda mujer, no se me hace muy nada de sencilla. Pero claro, estamos hablando de un antígeno después, cuando pequeño ofrecía una cosa y ahora de mayor ofrezco otra cosa que... Bueno, yo pienso que va a estar bien. No quiero adelantar nada, ¿no? Esto es como las bodas, hasta que no llega. No se puede. El día no se puede ver, pero pienso que va a costar mucho. Dices, de mayor ofrezco otra cosa. ¿Cómo definirías esa cosa que ofreces ahora? Al igual que cuando era pequeña, mi frescura, mi sonrisa, mi vitalidad, todo, ¿no? Pero ahora, a la hora de bailar, no es como cuando pequeña. Cuando pequeña movía dos veces así y ya. Ahora no, ahora bailar, bailar. Entonces, pues, puedo ofrecer muchas cosas así. Es que no quiero hablar mucho porque no puedo adelantar mucho, pero en la gala lo vais a ver y se va a notar la diferencia. ¿Cómo crees que van a recibir la audiencia o el jurado tu actuación? ¿Te ves con posibilidades de ganar? Sí, bueno, posibilidades tenemos todos, ¿no? Estamos en 50-50 todos, o sí o no. Pero, bueno, ¿por qué no? Siempre me gusta ser positiva y pensar que puede ser y nada es imposible, se puede conseguir. Y nada, yo siempre digo que con el apoyo de la gente y con mi esfuerzo, con el trabajo, se puede conseguir. Quedan muy poquitos días para esa gala del 1 de febrero. ¿Qué va a hacer María Isabel en estos poquitos días, no? ¿Cómo se va a promocionar? Y cuéntanos cómo van a ser esos ensayos del fin de semana. ¿Os han contado ya algo o tú cómo los vas a afrontar? Pues mira, esto todo es un misterio porque aquí hasta que no va llegando la cosa no se sabe nada. Pero bueno, sí, habrá ensayos para que todo quede bien. Pero bueno, yo me invito a hacer mi promoción en la semana, a ensayar por supuesto, a hacer mis ejercicios, ¿no? Salí a pasear, a correr, y nada, y bailar y prepararme como llevo haciendo hasta el día de hoy. Y eso sí, habrá ensayos pero no... Sé, pero no puedo contar tampoco mucho. ¿Cómo ves al resto de competidores? Pues son grandes rivales, la verdad. Cada uno en nuestro registro musical y tenemos nuestra esencia, algo que puede gustar de cada uno. Y todos tenemos la misma posibilidad. Entonces hay que darlo todo e intentar luchar para conseguirlo. Acabamos, si quieres, esta entrevista con un mensaje que puedas dar a nuestros lectores. Nos lee muchísima gente. Entonces dirígete a ellos. Bueno, véndete de alguna manera. Vende tu propuesta y por qué te tienen que votar el lunes en la gala. Y por qué tú, María Isabel, tienes que volver a Eurovisión. Bueno, pues a todos los lectores de Eurovisión Spain. Nada, que no os voy a pedir que me votéis porque hasta el día de la gala no se puede saber nada, ¿no? Depende cómo lo haga, depende... Ahí vais a notar también el trabajo que hay detrás. Y el trabajo que estamos haciendo, todo el equipo. Bajo mi punto de vista creo que os va a gustar mucho. Se está trabajando duro y... Es algo español, pero que me caracteriza a mí y a todos los españoles. O sea que... Y lo bueno es eso, que vamos... Si me dais la oportunidad de ir a Eurovisión, pues puedo ofrecer algo que es súper español. Así que... Y no me fue mal cuando pequeña. Así que nada. Y gracias por todo, por el apoyo y a vosotros por soporte. Yo tengo dos peticiones. Sí. Una de ellas sería si nos puedes cantar un pequeño trocito. Sabemos que no nos dejan mucho, pero una carpetita de la gala solo es una. Vale. A un milímetro de ti, solo un paso de mis pies. A un milímetro rozándonos. Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú. Sí, tú. Que la vida solo es una. Sí, tú. Sí, tú. Pero ahora tengo una petición más... Personal. Personal. Personal, por así decirlo. Y es que seguro que a ti como a nosotros nos llegan muchos comentarios en las redes sociales. Pues María Isabel hace muchos años que no la escuchamos cantar. Pues a lo mejor las ganas de Canal Sur no lo ha hecho en directo. Y yo hace unos meses descubrí un vídeo. Hay muchos, ¿eh? En directo. Uno de ellos en un bar que dije yo, ¿dónde está metida esta niña con esta voz? Y desde nuestra web pues me encantaría que nuestros lectores te escucharan cantar. Es la colombiana, sí. Un pedacito. Y estaría encantado, aparte de escucharte yo contigo al lado. Vale, venga, por tanto, un trasluto. A ver. Y las olas del mar te acercan. Y las olas del mar te acercan. Pero con ellas te van. Y yo me quedo. Con mi pena quisiera yo sola estar. Pero me quedo en la orilla. Sigo con mi soledad. ¡Olé! Bueno, pues con esta pedazo de capela que realmente demuestra la voz que tiene esta niña María Isabel, nos despedimos y seguimos adelante con las entrevistas. Muchísimas gracias por seguir fieles y por leer EurovisionSpring.com. Y muchas gracias a María Isabel por compartir este rato con nosotros y nos vemos en la próxima.